Hola a todos y a todas, soy Marc Sora, Product Manager de Circutor. Hoy estoy aquí para informaros del lanzamiento de la nueva pasarela de comunicaciones Line TCP RS1, la cual nos permite convertir de RS-232 o RS-485 a Wi-Fi y Ethernet. Aprovecho la ocasión para comentaros que tanto las comunicaciones Wi-Fi como las comunicaciones Ethernet son totalmente configurables por Bluetooth gracias a la app MyConfig. Esta app se puede descargar gratuitamente desde la plataforma Play Store para dispositivos Android. Destacar también que el equipo viene con el DHCP activado por defecto, por lo que al conectar el cable Ethernet al router se le asignará automáticamente una dirección IP. Además, el Line TCP RS1 dispone de una página web propia para poder configurar todos los demás parámetros del equipo desde cualquier navegador. Dicho esto, me gustaría resaltar que al tratarse de un equipo de la gama Line, se puede conectar a múltiples equipos a través del bus lateral, por lo que nos ahorramos tener que cablear las comunicaciones entre ellos, y por lo tanto minimizamos el tiempo de instalación. Si a todo esto le sumamos que el equipo tiene Wi-Fi, lo convierte en la solución perfecta para esas instalaciones donde pasar los cables es misión imposible. Seguro que muchos de vosotros sabéis a qué me refiero. Hasta aquí parece un equipo ideal para optimizar la instalación del sistema de medida Line, pero estoy seguro que os preguntáis si también podéis conectar cualquier otro equipo de vuestra instalación. La respuesta es sí. El Line TCP RS1 dispone de una bornera para poder conectar el bus externo de comunicaciones RS232 o RS485, permitiendo enviar información simultáneamente tanto de los equipos Line conectados a su bus lateral, como directamente por la bornera donde tengáis todos los demás equipos conectados. Como veis, es una solución muy completa para todo tipo de instalaciones. A continuación, os dejamos un breve vídeo donde explicamos en detalle y de forma más visual todos los puntos que os acabo de comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Descubre el nuevo conversor Line TCP RS1 para convertir de RS232 o RS485 a Ethernet o Wi-Fi. El Line TCP RS1 viene configurado por defecto con el DHCP activado. Por ello, al conectar el equipo al router, se le asignará automáticamente una dirección IP. El Line TCP RS1 tiene también la posibilidad de configurar las comunicaciones Wi-Fi y Ethernet a través de la app MyConfig, que se puede descargar gratuitamente en la Play Store. El Line TCP RS1 forma parte del conjunto de la gama Line y por ello permite conectar con los demás equipos Line directamente a través de su conector lateral. Además, dispone de una bornera para cablear un sistema RS232 o RS485, permitiendo el envío simultáneo de datos por el bus serie y el bus Line. Puedes conectar el Line TCP RS1 al router de tu instalación a través del cable Ethernet y empezar a enviar los datos mediante Modbus TCP a tu software de gestión. O también puedes añadir el Line TCP RS1 a tu red Wi-Fi y enviar los datos de forma inalámbrica. Line TCP RS1. Smart Connection.